Sabemos que por estos días uno de los temas que más se ha hablado en redes sociales es acerca de la ruptura de Nathalie Humaña y Alejandro Estrada, todo esto por la infidelidad de esta mujer dentro de la casa de los famosos con el panameño Melfi. En redes sociales obviamente los comentarios no paran las reacciones desde que se supo que Alejandro iba a entrar a la casa. Lo cierto es que recientemente ha surtido un comentario que ha sonado muchísimo y es que Nathalie, después de su ruptura, solo lloró como una horita, con todo se desahogó, pero está exactamente igual y siguen las mismas con Melfi. Muchos dicen que después de un divorcio la persona pues se pone un poco triste, pensativa, pues como que es un cambio muy grande para su vida y le afecta un poco, pero a Nathalie se le ha visto exactamente igual. Dicen que para ella esto no fue nada, que está simplemente de la misma forma, que el único que sufrió fue Alejandro y obviamente la siguen criticando más porque ni siquiera se le nota un poquito de empatía y respeto por el hombre que compartió con ella 12 años de vida. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Si hasta muchas personas cuando terminan a veces solamente una relación de noviazgo se ven afectadas, pero Nathalie sigue exactamente igual. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Gracias.